Hola amigas, bienvenidas nuevamente al canal. Hoy quiero compartirles este video haul de mis últimas compras. Son compras que he hecho especialmente para la época de primavera y verano en los últimos 3 o 4 meses. Creo que también es una oportunidad para compartirles cuáles creo yo son algunos esenciales para tener en tu guardarropa durante esta época de primavera y verano. Son algunos bolsos, zapatos y accesorios. Espero les guste, les dé inspiración y comenzamos. Voy a comenzar mostrándoles los bolsos que para las que ya me siguen de algún tiempo saben que son mi accesorio favorito y especialmente hacerme de bolsos para la primavera y verano es mi cosa especial. La primera que les quiero mostrar es de la marca Prada, es un bolsito que ya estaba considerando hace algún tiempo y es este hermoso bolso en color ivory, me pareció un color perfecto para las que somos amantes de los neutrales. Creo que es el color ideal, no es un blanco, no es un beige, es un color crema precioso. Me gustó mucho el bolsito porque se ve muy delicadito y es un bolsito que en realidad es como una wallet on chain, que me llaman porque bueno traen un chain. Yo no soy muy amante de los chains y eso me estaba haciendo considerar comprar un bolso como este porque siento que son como más llamativos, más visibles, también hacen como más ruido y también muchas veces se puede perder en tu pelo, en tu cabello o en tu ropa. Y sobre todo es porque los chains no tienen ajustadores por ser un chain y yo como soy 5'4 los chains me quedan, o sea, abajo, en la pierna. Pero este me encantó por eso y al final eso me hizo decidir comprarle la bolsita porque es como 19 o 20 de largo, no es muy larga así que es perfecta para mi tamaño. Se los voy a mostrar por adentro. Bueno, abre así súper fácil, no le he quitado todavía los plásticos protectores de ahí. Viene así y de la parte de adentro se ve así. Yo tengo un iPhone Pro que es muy grande, cabe perfectamente, también me caben mis llaves del carro y le cabe un labial o un liste y también trae pues cuatro compartimentos para poner tarjetas. También trae este extra compartimento aquí donde puedes utilizar para recibos o para una toallita femenina o para Kleenex, para un extra pequeñito. Y un plus del bolsito que me encantó es que puedes quitarle el strap, así que te da la opción de llevarla no como crossbody o con el hombro, sino que también la puedes llevar como clutch en la noche, sería perfecto para llevarla así también si no quieres llevarle el chain. Y una tercera opción que te da es que puedes también utilizarla como wallet en tu bolso principal. Es un esencial que me va a servir muchísimo para esta hermosa época del año. Vi muchas otras opciones de la misma marca que tienen, todas muy bonitas pero al final esta fue la que llamó mucho mi atención. El otro bolsito que les voy a mostrar me hace mucha ilusión porque es un bolso que tenía en Wailies desde hace ya algún tiempo. Es una basket pack, una bolsa de rafia muy icónica para llevar en esta época de primavera y verano. Yo realmente la quería pero por ser una bolsa de un material de rafia para ser diseñador pues tú lo consideras por el precio. Pero al final tomé la decisión y compré la bolsita. Es esta hermosa bolsa de la marca Loewen. Ustedes saben que yo soy amante de los bolsos de rafia, de este material más natural para llevar en esta época de primavera y verano. Y el logo de la marca y los straps son todos de cuero. Eso sí realmente es por lo que pagas en realidad. Pero me encantó. La bolsita está preciosa, muy usable. También la puedes ajustar a tu hombro. Algo que me encantó del bolsito es que es muy usable. Al ponértela no se cae porque hay muchos bolsos que pues al ponértela aquí como que se está cayendo. En realidad esta viene, es perfecta la bolsita. No me arrepiento para nada como les dije. Lo consideré muchísimo por el material y por el costo. Sin embargo estoy muy contenta. Vienen otros colores en color blanco. Y también vienen otros colores. Pero yo estaba entre el blanco y este cafecito como tan. Pero en realidad dije, bueno, voy a irme por el tan. Creo que va con todo, amigas. Algo más que quiero compartirles es los sizes porque vienen diferentes tamaños. Este es en un size medium. Trae su taskback para guardarla. Y este medium es para mí el tamaño perfecto. Yo soy petite, ustedes saben, soy pequeñita y delgada. Viene una más pequeñita y small, pero la vi demasiado inutilizable. Por ejemplo, tal vez para una chica que es soltera y que lleva poquitas cosas. Pero bueno, yo soy mamá. Y bueno, ustedes saben que con hijos pues se lleva de todo un poquito. Así que este tamaño medium me pareció ideal. Ya el large me parece muy grande para mi frame. Para mi, pues para mi tamaño de cuerpo. Pero también creo que es ideal para la playa. Y para llevar todos tus esenciales. Sin embargo, yo estoy muy contenta con esta size medium. Creo que puedes llevar todos tus esenciales, pero a la vez no se ve muy grande con el frame de tu cuerpo. Lo siguiente que quiero mostrarles es lo más pequeño del haul. Es un anillo que compré en la casa Dior. La verdad este lo veo como un esencial para mí, amigas. Yo no soy muy de mucha joyería. La verdad siempre me quedo así como muy muy sencilla. Pero quería comprar un pequeño anillo para esta mano porque, bueno, el que tenía era de la marca Pandora. Que ellos me lo obsequiaron en una colaboración que hice hace como tres años con ellos. Y ya yo soy de las personas que no me gusta quitarme las cosas, más que solo los aretes. Pero bueno, en esta mano el anillo de Pandora ya se dañó con tanto lavar y agua. Agarré un anillo de esta última colección de Dior. Este es un anillo que ya ha estado, pero este es un modelo que salió recién. Y bueno, este está muy curioso, muy bonito. Y es este que está aquí. Yo les voy a hacer una toma más cercana. Pero trae cristales en las partes laterales y en la parte de enfrente trae, pues, el nombre de la casa, Dior. Y también en la parte de atrás trae otra vez el nombre de la casa. Y es muy sencillo. Este viene en diferentes modelos. Un más grande, pero yo siempre me voy por lo que se ve más sencillo, más recatadito. Este es un anillo en talla M. Yo lo había ordenado primero en S, pero me quedó muy socado. Entonces preferí siempre andar un poco más suelto. Ustedes saben que no me gusta andar así como apretado. Espero que me acostumbre a él. Está muy bonito, muy delicadito. Y bueno, creo que era un esencial para mí ahora que ya no, pues, se me dañó un poco el otro que andaba. Lo siguiente que les voy a mostrar también es un accesorio. Este es de la marca Valentino. Y es un accesorio que yo quería básicamente para como elevar un poco más tu look. Yo no soy mucho de este. Es una faja. No soy mucho de fajas, amigas. Pero sí sentí que esta la necesitaba, como les digo. Creo que a veces te pones tus jeans y cuando le pones una fajita elevas inmediatamente ese look. Y de igual manera yo que utilizo algunos vestidos y faldas también para entallar tu silueta. Creo que venía genial. Vi algunas opciones y al final me decidí por esta de la marca Valentino. Y es esta hermosa fajita que está aquí. Es en color ivory también. Es básicamente el mismo color ivory del bolso Prada que les mostré. Y lo que me encantó es que es doble uso. Tiene este color también como nude, como beige, cafecito, muy llevable también. Que solamente le quitas muy fácilmente el loguito que trae aquí. Y ya la haces también. También trae ajustadores que de hecho estaba viendo una YSL que era la que más me llamaba la atención. Pero no traía ajustadores. Entonces para mí es bien importante, ¿verdad? Para que no se te salga el resto. Esta es una fajita que les voy a dejar el modelo exacto aquí cual es. Y esta es en talla 70. Esta en especial trae 5 ajustadores. Eso me gustó muchísimo. Porque bueno, así te lo ajustas como les menciono. Para la cintura o para las caderas. O para unos jeans que a veces están entre cintura y cadera. Me parece un esencial especialmente en este color blanco para la época de primavera y verano. Aunque es una fajita que puedes llevar en cualquier época del año. Y es increíble como eleva inmediatamente un look. Esta la tengo hace como un mes y medio. Y me la he puesto todos los días para el trabajo, para los jeans. A mí me gusta siempre andar como muy confortable. Y a pesar de que uso tenis para el trabajo en la época de invierno. Ponerte la fajita. O sea, eleva tu look aunque andes en tenis. Créanme. Lo último que voy a mostrarles son dos pares de zapatos. Que para mí son esenciales la verdad durante esta época de primavera y verano. Son unas sandalias y son unos tenis. Las primeras son las sandalias. Ya las saqué de la bolsita. Y son estas hermosuras que están aquí. Estas son de la marca Tory Burch. Que saben, son una de mis marcas contemporáneas favoritas. Vi estas sandalias y dije, estas sandalias deben llamarse Gaby. Ustedes saben, me encanta mucho la rafia. Es más o menos el material del bolso. Es icónico para esta época de primavera y verano. Este material es muy natural y a mí siempre me gusta como, pues, ese look, ¿verdad? Más relajado, más natural, más sereno. Me gusta mucho personalmente. Y estas me encantaron. Son en talla 7. Me tallaron muy bien. Y su taconcito, pues, es como shonky. Pero es muy confortable. Muy usable. Yo las he utilizado solo una vez en un viaje que hice. Aquí en Boston todavía no las puedo utilizar porque todavía está haciendo mucho frío. Tal vez dentro de un mes, a finales de mayo, puedo ya empezar a llevarlas. Pero me encantaron. También me encantó el cuero que traen en la parte de aquí. Es una combinación de un beige, cafecito claro. Y aquí le ponen el cafecito más oscuro. La verdad me encantó. Me hubiera fascinado que tuviera el logo un poco más pequeño. Porque siento que el logo es bastante grande y se ve mucho. Y lo último que les voy a mostrar, pues, son mis esenciales más usables durante la época. Y son unos tenis en color blanco. La verdad es que estos los compré hace como un mes, mes y medio y no parado de utilizarlos. Me parecen esenciales para la época de primavera y verano. Y muy cómodos. Estos yo les voy a dejar la marca y el modelo aquí. Son de la misma marca que les mostré los cafecitos para el otoño e invierno que utilicé. Muy cómodos y la verdad como muy estilizados a la vez. Yo creo que unos tenis en color blanco son esenciales para tu día a día durante época de calor. También para un viaje. Son esenciales y te van con todo. Y ahí está, amigas, el video haul que hoy quería compartir con ustedes. Cuéntenme en los comentarios qué accesorio que vieron en el haul les llamó más la atención. Y cuéntenme cuál es ese esencial, ese principal en su guardarropa durante esta época de primavera y verano. Gracias a todas por pasar. Significa mucho para mí. Las invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram by Gaby Campos. Allá les muestro cómo estilizo y cómo llevo todas las cositas que siempre les muestro en mis hauls aquí por YouTube. Recuerden que ustedes son amadas y que son suficientes. Nos vemos pronto en el siguiente video. Bye. Chau.